Hola Cáncer, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectora de sus próximos días, Cáncer. Cáncer, pues vamos a comenzar con tu lectora, con tu energía. Y ya sabes, mi querida, mi querido Cáncer, estamos en una nueva temporada energética. Ok, ya se voltearon aquí unas cartitas. Sí, solamente estas. Estamos en la temporada de Leo, que es un signo de fuego. Aquí empezamos a levantarnos con fuerza, con poder, con potencia. Solamente ten cuidado, Cáncer, no entrar en discusión tanto. Porque aquí, los primeros días de la temporada de Leo, pues este empoderamiento nos hace querer mostrarnos. Yo soy esto, este es mi poder, esta es mi forma de estar en la vida. Está muy bien, pero a algunas personas se le van a subir los humos. Entonces, solo no entres en caos con esto. Sí puedes notar un poquito de ego así, limitante, de personas que de pronto te quieren presumir. O de pronto, utilizar esta fuerza sin sensibilidad. Y de pronto, cuando alguien muestra esta fortaleza, termina queriendo hacer menos a los demás. O lastimando a alguien. Y o no tener conciencia. Entonces, es el principio de desintoxicación energética. Cuando entra una nueva energía, pues la energía que no va acorde con eso, se va liberando. Se va desintoxicando hasta que por fin hay una purificación. Pero ojo, eso no quiere decir que todo mundo va a aprender de esta temporada de Leo. Algunos se quedarán en el ciclo del karma repitiendo lo mismo y otros evolucionarán. Es lo normal, ¿de acuerdo? Bueno, Cáncer, pues vamos a comenzar. Ya sabes, en comentarios te dejo todos los links y en redes sociales pronto, en los primeros días de agosto, habrá nuevo contenido Cáncer. Mira, haz de copas. Me gusta esto porque es la misma carta que le salió al principio al signo de Acuario. Tienes a la carta de la templanza, energía de Sagitario. Y tienes el 6 de oros. Bueno, Cáncer, hay muchas emociones respecto a ti. Muchas personas que están compartiendo su energía hacia ti, como emocionándose por algo tuyo, por reconociendo tu trabajo, tu esfuerzo, tu energía. Y hay una ayuda mutua. Aquí va a empezar un ciclo en el que debes mantenerte en un equilibrio energético. Sentirte orgulloso, orgulloso de los pocos o muchos cambios que has hecho en tu vida, de lo que se te está dando y que ahí te mantengas. Trabajando, procesando, creando. Y que esa energía que diste, ok, de esta forma de equilibrarme, de llevar mi día a día, ya la voy dominando, ya me voy adaptando, ya voy expandiéndome. Ok, no me confío, voy buscando todavía perfeccionarme más. Volverte maestra, maestro de tus procesos internos, de esa energía interna que te está generando un flujo de entrada y salida de energías. Es cuando entregas tu emoción al mundo a través de lo que hagas, del trabajo, en tu, no sé, la intención que tú le pones a la energía. En tu trabajo, en tu oficina, en tu ciencia, en tu arte, en tu entrenamiento, en tu comida, esa energía que impregnas se vuelve un flujo constante. Y ahí cuando también quieran conectar contigo, cáncer, brindarte conexión, armonía, energía, tampoco lo rechaces. Que ese flujo sea continuo y que sea honesto. Con la carta de Sagitario es que estás entrando aquí en un modo de estar bastante bien en unos aspectos de tu vida, pero que esa misma energía la puedas llevar a otros aspectos de tu vida en donde tal vez sientes ciertas carencias. Ahora, este sentido es un momento de entrar en servicio con la humanidad. Lo que de pronto tu conciencia conecta con el universo a través de tu imaginación, tu creatividad, tu esencia, tu alma, tu espíritu, es algo que le va a estar detonando un crecimiento, sobre todo espiritual, a las personas. Entonces, ten como en conciencia esto cáncer para que con la energía de la templanza, ese temple, esa vibración, esa presencia que tienes, vaya perfeccionándose. A veces nuestra presencia se siente, si está bien, pero limita, porque a veces nos da miedo conectar o desconectarnos o compartir más o abrirnos más. Estamos muy cerrados, pero eso mismo se va trabajando a la par de que tal vez tienes ya ciertas prácticas cáncer que te están ayudando a liberar esta energía. Sí, totalmente cáncer, paje de oros, cuatro divastos, cuatro de oros, sí, literalmente lo que te acabo de decir, tienes mucho para entregar, mucho, pero lo que se entrega, se crea, se perfecciona y es ahí donde debe estar tu temple. Sí, o sea, tal vez no estamos en el trabajo que queremos, algunos no estaremos o estarán haciendo todo lo que quieren, pero es un proceso, sí, es un proceso de ok, voy poco a poco trabajando en esto, mientras hago esto, después la vida gira, se cambian las piezas y ahora ya puedo dedicarme más a esto y luego a esto otro, ¿de acuerdo? Pero al final es todo, es una entrega. Así sea que estés haciendo algo que tal vez, ok, no me da sentido, no por eso lo voy a hacer mal. Ahora, mientras tanto, voy trabajando también en este otro proceso interior o en este otro proceso exterior porque es un proyecto, una relación, lo que sea, y voy creciendo. Y aquí veo, te lo dije, personas emocionadas conectando, puede que tu círculo social se esté amplificando, pero seguramente se habrá cerrado otro. Yo creo que el que se ha cerrado ha generado mucho conflicto porque son cartas muy bonitas, de mucha divinidad y esto mismo te va a hacer conectarte con nuevas señales espirituales. ¿Y qué son las señales espirituales? No es tan así como que vayas a soñar con ángeles o demonios, digo, esas son representaciones mentales que tiene nuestra mente, válgase la redundancia, de la energía, pero las señales también vienen a través de personas, a través de libros, a través de películas, a través, sí, de recuerdos. Incluso son señales que ya están en ti, cáncer, de momentos pasados. Pero hasta que evolucionamos en conciencias, hasta que ya podemos, ok, sí, a mí ya me había pasado esto, yo ya tuve esa experiencia, a mí ya me dijeron esto, y ahí vas generando un asincro. Siento cáncer que también vienes de un asincro muy negativo en el sentido de que la sincronía también funciona con cosas negativas, en el sentido de rechace esto y ahora el asincro me hace que no me reciban esto, y ahora el asincro me genera este caos, que yo también generé un caos en el pasado. Es el karma sincronizado, pero veo que ya hay demasiada liberación de esto. Ahora, solo te piden trabajar atentamente cáncer, el compartir, el dar, el brindar, para que sea de forma equilibrada. Porque creo que aquí también le estás dando mucha importancia, mucha luz, o mucha energía, a ciertas situaciones que te están aferrando tal vez a una forma de ver la vida o una creencia. O incluso puede ser demasiada tensión y energía a personas que solo bloquean tu proceso o desvían tu proceso. ¿De acuerdo? Yo creo que aquí la evolución natural va a ser conectar también con el conocimiento, la experiencia, las ideas probablemente de personas muy diferentes a ti, el conocimiento, su forma de vida, lo que hacen, para que tú puedas integrar algo. Cáncer. Yo creo que aquí hasta puede aparecer un maestro karmático que digas, ok, esa persona tal vez tiene un trato muy pesado, muy... Pero tal vez hace algo muy bien. Nadie es perfecto. Esa persona ya tendrá sus ciclos karmáticos. Claro, siempre y cuando eso no intervenga en tu energía, y digas, bueno, pues me enfoco en lo que puedo aprender de esa persona y adelante. Fluyo, crezco y voy avanzando en la vida. ¿De acuerdo? Esto es una energía en la que también, cáncer, yo creo que si tienes el deseo de cómo conectarte, comunicarte con una persona, proponerle algo, tienes una vibración absolutamente armoniosa para esto, no bloquees, no limites este deseo por el ego. Como pensar que vas a perder el tiempo, tu energía, tu luz, tu amor. Son intentos de la vida. Tú lanza un cohete, y si solamente lo ven dos personas, dos personas lo verán, y tal vez solamente una lo apreciará y te lo dirá. Pero tú sigue brillando, cáncer, para que... Eso es el sentido de la energía de Sagitario. Para no cerrar tu luz ni tu vibración. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué más hay por aquí. Mi querida, mi querido cáncer... Ok, no, voy a pasar con el... Permíteme, Wake Me Up Tarot. Antes de los oráculos. Ok. Saltaron aquí estas cartas. Son cuatro. Seis espadas. Ok, puede que te estés acordando de un momento muy brillante, muy bonito, con alguien de tu pasado. Disculpen ese ronquido inmenso de mi perrito, pero está ahí en la esquina. Sí. Sí, aquí hay recuerdos. Yo creo que hay algo que tal vez soltaste, dejaste atrás, pero que era valioso para ti, cáncer. O sea, sí, claro. Vienes de un momento en el que tuviste que hacer definitivamente un soltar, pero cuando estamos en esta energía de cerrar ciclos y soltar y cambiar nuestra vida, pues, claro, nos vamos a equivocar al soltar también. Sí, es un proceso normal. Tal vez en una limpieza de ropa dices, no, no, ya, ahora sí ya no quiero tener toda esta ropa o estas cosas en mi casa y tiras todo, pero tal vez lo haces en la desesperación y dices, chin, tiré algo que sí quería, que sí me gustaba, que sí iba a utilizar. Normal. Aquí va a haber algo que probablemente, y esto va a ser totalmente voluntario, así, de tu persona, cáncer, tú vas a decidir reconectar con algo o alguien, una experiencia, algo que tú estabas haciendo, que puede ser muy brillante, muy luminoso para ti, cáncer. Algo que incluso veo que te pudo haber dado luz. Tú sabrás qué es. Incluso podría ser un libro que nunca terminaste de leer, un curso que nunca finalizaste, una persona con la que tal vez, sí, solo hubo desconexión y dices, no, ¿por qué? ¿por qué no retomar algo? Tú estás haciendo que evolucione. Ahorita, cáncer, recuerda, tú acabas de cumplir años, hubo una fuerte renovación de energías en ti, cáncer, tu energía ya está distinta, ya está evolucionada. ¿Otros signos? No. Sí, otros signos, sobre todo si son signos que no han cumplido años este año, como los que vienen, que son Leo, apenas está renovando, viene Virgo, viene Libra, viene Scorpio, viene Sagitario, va a haber tal vez poca iniciativa de estos signos, porque apenas están intentando alcanzar su renovación. Solo te lo comento, pero si no te resuena adelante, cáncer solo recupera aquello que sabes que es valioso para ti, si es la señal, ¿de acuerdo? Sí, mira, 9 de espada, ciertas preocupaciones de que algo no vuelva a suceder o no vuelva a... o se vaya a cortar. Es como decir, algo es maravilloso ahorita en este presente, ¿será que me vuelva a pasar? Sí, cáncer. Por eso mismo debes de sostener la vibración. No te apagues. Sigue luchando por mantener la vibración para que de nuevo rompas la realidad a través de lo que tú haces, a través de la energía que tú le impregnas a las cosas, cáncer. Dos de oros. Pareciera también que hay alguien intentando hacer las pases contigo, arreglar las cosas contigo, pero le está costando mucho trabajo. Sí, tal vez tiene patrones karmáticos todavía que resolver esta persona, pero te dicen cáncer. Es mejor también dejar en paz a alguien que sientes que se está complicando mucho la vida, ¿sí? O sea, que de verdad, sí, cuando hablas con esta persona solo hay caos, solo hay rechazo así negativo, hay palabras fuertes o lo que sea. Mejor eso no lo equilibres, no te aferres, cáncer, porque aquí hay mucho que conectar. No mantengas tensión energética por estos días para que no pierdas esta energía interior que te está haciendo expandirte. Y mira, Cárrate del Mundo, la vida te va a seguir cambiando, cáncer. No es momento de detenerte ni quedarte cómoda, cómodo. Mejor aprovecha el momento de luz para todavía crecer más, generar más movimiento. Sí, cáncer, mira. Energía, Scorpio, la carta de la muerte, la transformación. Aquí hay algo que te ha llevado muy fuerte a tu interior, cáncer, que te ha hecho ver que sí, todo tiene un sentido, todo tiene una luz. Confía en esa intuición que te ha llevado a fluir, avanzar, a tomar decisiones, porque ahí está tu destino cáncer. Solo recuerda, el destino también se comparte, el destino también genera sincronías con destinos de otras personas y puede que tal vez ahí encuentres a una compañera, un compañero de vida, amistad o pareja o una reconciliación con alguien, no sé, de la familia, algo ahí. Sí, incluso personas con las que tal vez puedes trabajar increíble, o sea, haces un trabajo excelente, pero tal vez no tienes muy buena relación de amistad, todo bien, el sentido que los une es lo que hacen, ¿de acuerdo, cáncer? Ahora sí, vamos a ver el oráculo del Tao. ¿Qué es lo que te están conectando por aquí, mi querida, mi querido cáncer? Sí, mira, te lo acabo de mencionar, el destino que a veces se cruza, sí, el destino no es que sea una experiencia de que solo soy yo y yo existo en la vida y ya está, no, en la humanidad venimos a compartir, a conectarnos, a dar nuestra luz, nuestra energía al servicio divino para que siga todo existiendo, así como otros nos darán su luz, su energía para existir, es una conexión mutua, es como las células, para que el cuerpo humano exista, muchas células comparten, cambian procesos para adaptarse a otros y crecer, sí, eso es la sabiduría ancestral, aquí te dicen la camaradería, cáncer, la conexión, energía de cordialidad, respeto mutuo, objetivos compartidos, lo que te acabo de decir, puede que tal vez trabajas, haces proyectos increíbles con alguien, pero es una persona que tal vez no se relaciona mucho contigo, pero cuando se ponen a hacer lo que hay que hacer, todo fluye súper bien, interdependencia, acuerdos y vínculos fortificados, hay algo aquí que vas a retomar, recuperar cáncer, la sanación ya está procesándose casi por completo a nivel interior, bueno cáncer, pues, eso ha sido todo por el día de hoy, muchas gracias, gracias, gracias por tu conexión, sabiduría y energía que presente cáncer, ya sabes, mi querida, mi querido cáncer, nos vemos más o menos dentro de tres días, bendiciones, los quiero mucho y aquí debajo en comentarios te dejo todos los links y pronto en inicios de agosto habrá, de agosto habrá nuevo contenido en redes sociales, instagram y facebook, nos vemos cáncer, adiós.